¿Qué pedo? ¿Puto más? Te van a descubrir Recibido, ya voy ¿Algo está pasando? Ya veo al objetivo ¿Qué fue eso? Ah, cabrón ¿Y eso? Anda un compa por acá Mierda, al ataque Le di Parece que ya no hay más Desplegando dron El coche tiene una alarma Objetivo avistado Y tres son multitud Ahí hay un par de narcos Dentro de la hacienda Llevamos cinco Ahí hay un par de narcos ¿Qué pedo? Ahí hay un par de narcos de conocimientos de una organización religiosa que nos lo satisfacen las necesidades espirituales del canal de la gente. Esperen, pondré una mina. Entendido, ya voy para allá. Objetivo señalado. Objetivo eliminado. ¡Listo, fuego, fuego, fuego! Entendido. Les disparo a estos cabrones. El enemigo está al lado de la hacienda. Un momento, estoy colocando una mina. Les pedí refuerzos a los rebeldes. ¿Qué chingados esperan? ¡A partir de la maria con todo! ¡Vamos a desayunar! ¡Enemigo eliminado! No se dirigen hacia acá. Están fumando hierba. Más bien, huele a crack. La plaga será todo lo que quieras, pero ese tipo sí sabe montar una fiesta. ¡Otro pendejo eliminado! Todo estará bien, ¿ok? Ya estoy en camino. ¡Puta madre por poco! ¡Despejado! ¡Buenparo! ¡Buen elections! ¡Buen 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 He localizado a la plaga, hora de eliminarlo Se escapa el lugar teniente La plaga ha abatido, repito, la plaga está muerto Es cuestión de tiempo que el muro se entere de que su hermano pequeño está muerto Espero que podamos darle la noticia en persona